Bien, pues nos informan que la primera participación es la danza de los guaguas y posteriormente se atragada a la iglesia. Así que vamos a pedir el aplauso de todos los presentes. ¡Gracias! 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 El aplauso, el aplauso para estos artistas del Corte Internacional, de la danza de los guaguas de la Sierra Norte del Estado de Puebla. Orgullosos los poblanos de tener esta gente en nuestro estado ¡Fuerza el aplauso! ¡Fuerza el aplauso! ¡Fuerza el aplauso! Estamos agradeciendo, aprovechamos para agradecer a los comuneros de aquí de Tepanco de López quienes han participado muy activamente también a la señora Alejandra Martínez Pacheco, a la señora Ema Martínez Morales, al señor Valentín Álvarez, a la señora Amada Gutiérrez, a las hermanas Rojas Vega a la señora Victoria Antonio, al señor Alberto Castillo, a la señora Isabel Vargas y obviamente a las señoritas Laura Rodríguez, Laura Rodríguez, Carla Pulido, Yuriana Jiménez, Julieta Rojas y también por ahí también a la familia Pacheco que radican en Polmona, California así que vamos a pedir un aplauso para todos ellos y sobre todo también a los jóvenes en coordinación con el Ayuntamiento Municipal y también allá a los jóvenes que participaron del Instituto Regional de Estudios Superiores del Sureste aquí a las señoritas también, a Alejandra, a Gaby, a Abigail, allá también a Memo y principalmente allá vemos al señor Martín que también es con el Consejo de Vigilancia al señor Pedro Májera también, muchas gracias por su participación y a toda la gente que hizo posible este acto, también al Ayuntamiento también para ellos porque nos están apoyando mucho estamos trabajando todos en equipo, así que vamos a seguir con este tema, con algo más y vamos a presenciar pues un número más así que vamos a preparar nuestras palmas porque el aplauso se escucha más fuerte para recibir a estos señores artistas de fama internacional, con ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!